súper bien. Y eso, que llevamos, bueno, yo llevo como más de 8 horas cantando y estoy reventadísimo. Encima es un repertorio súper complicado, pero va a ser muy guay. A ver si cae algún concierto en Canarias, pues ojalá, ojalá que sí. ¿Llevas lentillas? No, lo que llevo es un filtro maravilloso porque tengo una cara de reventado. Genial. Pero no hay volentillas. ¿Qué me dicen? Tengo muchas ganas de ver. Aquí se me va. Tengo muchas ganas de ver lo que vas a hacer en tu cara, me suena. Eres mi ganador. No me digas eso porque, ay, mira, he leído prensa y ya están haciendo lo típico de que es absurdo al final porque no nos han visto. Y ya están haciendo con las apuestas, ¿no? Lo típico que dicen ah, va a ganar Nia, va a ganar Lidia Bosch. Ahí es estúpido porque es un programa de imitar. Nadie sabe cómo lo hacemos. Yo tampoco lo sé. No es un programa de cantar, que se canta obviamente. Pero es un programa de imitar. Y a lo mejor se me da muy mal. Así que ya veremos. Lea los pruebas de tu Twitter. Los leeré. Vale. Saca fechitas pronto. Bueno, lo que sí tengo que decir es que te gustó mi tatuaje de... Me encantó, por supuesto. Es que cuando se hace un tatuaje con algo relacionado con mi música, conmigo, con algo así. Pues es precioso. Creo que no hay regalo más grande que algo así. No es como, wow. ¿Qué iba a decir? Yo creo que lo vas a votar. ¿A quién te gustaría invitarlo? Es que... Yo las únicas imitaciones que he hecho en mi vida hacía, por lo típico que va a hacer todo el mundo, Shakira y Britney Spears, ¿no? Pero va a ser complicado. Pero me van a enseñar, seguro. Y bueno, que tengo que decir que dentro de poquito saco música nueva. Y estoy muy feliz con lo que vamos a sacar. Muy contento con este giro. Porque vieron que ya se acaba esta parte de Libertad. Dejamos un poco de lado Libertad, aunque seguimos con la gira. Seguimos con Libertad de un viaje íntimo que... Lo explico un poco para que no sepa. Libertad de un viaje íntimo son conciertos a piano. Piano y voz. En el que puedo relajarme, hablar bastante con el público y contar cómo se compuso cada canción y todo esto. Y cantarla, por supuesto. Y es un concierto, no un TED Talk. De estos días de hablar. Y luego está Libertad Tour, que es con toda la banda que están ahí metidos todavía trabajando. Y es una canción. Estoy cansadísima. ¿Tú fumas? No, no estoy fumado. Lo que estoy es agotado. Y es un concierto a toda caña. Es decir, desde que empieza y empieza como súper... Y bueno, que no fumo. Qué pesado, eh. Tú fumas. No fumo. No se fuma. Si cantas, no. No debería fumar. Y bueno, que se viene Alex a este concierto de Benicasum, que es el miércoles. Y todavía hay entradas, así que pueden comprarlas si se quieren venir a disfrutarlo. Y íbamos a cantar juntos un cover. No vamos a hacer Soy Fuego. Que hay mucha gente que decía, van a hacer Soy Fuego porque él subió un cover de Soy Fuego. Pero no. Vamos a hacer un cover juntos. Libertad lo tengo que interpretar. Y yo al final mucha gente me escribió y me dijo, oye, pero es que yo quiero escuchar de ti. Libertad va a ir de arriba a abajo cantado por mí. No problem. Ben, te vaya a doler. Me encantaría. Me encantaría mucho. Eso. Habrá más fechas. Yo esto es algo que no sé. Por ejemplo, cuando salió la de Murcia, que al principio iba a ser como la primera fecha, pues había mucha, me escribieron muchas personas como un poco enfadadas conmigo. Dicen, oye, yo me compré la entrada para Benicasum pensando que iba a ser el primer concierto. Pero eso al final son cosas que salen ni yo ni la productora, lo sabemos. Ni Universal ni nadie. Salen y punto. Tengo muchas ganas de que vean el setlist. Porque es brutal. Brutal, brutal. Y eso. Y eso. Y hay muchas cosas dentro del concierto. No solo voy a cantar. No, no bailar. Pero el concierto también lleva un concepto. Igual que Libertad lo envuelve un concepto, pues el directo también está envuelto en un concepto. Y a base de eso quiero decir una cosa. Lo que pasa en el concierto es ficción. Todo. Igual que Libertad un viaje íntimo es la verdad más absoluta. Libertad, tur, lleva mucha ficción. Y esto lo digo porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Me vibra el ojo y todo. Como si no estás mintiendo. Bueno, ya sabrán por qué. Pero en el concierto pasan cosas, salen cosas. O que cualquier parecido a la realidad, pues es pura coincidencia. Ya está. Esto es para que no se armen la película luego de lo que puso, lo que dijo, lo que no sé qué. ¿Por qué va a pasar? Y bueno, tengo que aclarar una cosa. Que el concierto de Benicaz no es completo. Porque solo tengo 75 minutos de concierto. Y eso. Entonces en Murcia, y si viene otro concierto de Libertad Tour, pues será completo. Que para eso estamos enseñando full el completo y el concepto completo. Pero para este concierto va una pequeña reducción. Tampoco va a ser mucha la diferencia. Pero nada, va a ser dos temas. Y ya está. Y que dentro de poquito saco música. Que ya lo dejé, pero lo voy a romper igual. Porque estoy muy contento. Y tengo ganas de que lo escuchen. Y se viene un año muy potente, ¿no? Entre las dos giras. Entre tu cara me suena. Entre toda la música que estoy creando. Pues eso. Estoy muy feliz. Tengo mucha curiosidad. ¿De qué, Patri? ¿De qué tienes curiosidad? No te había leído antes, si me lo quieres repetir. A ver, que empiezo a leer. Por favor, traerlo a Madrid. El Libertad Tour. Me encantaría. Yo creo que sí, ¿no? Para cerrar el año me lo haría. Si tal, lo organizo yo mismo. ¿Tienes vídeo? ¿Vídeo? ¿Te refieres a videoclip? Sí. El videoclip está rodado. Fue cuando puse un tuit que dije... ¿Lo hicimos? Puse. Tuve muy poco tiempo para... Muy... Cuando digo muy poco tiempo, digo 24 horas para... Menos de 24 horas para preparar el vídeo. Para yo prepararme para lo que hice en el vídeo. Pero fue muy bien porque tuve un director de puta madre que ya diré quién es. Y va a ir súper bien. Dice María, perfección sin autotipum, porfa. Vos vas a perder. Pero va sin formante. Ahora ya estaré diciendo que es formante. Formante es una cosa que se le pone al micro. Para que la voz suene así como... Grogué. Así que va sin eso. Se movirá mi voz normal. Pero podré decir esas cosas de... ¡He vuelto zorras! Y esas cosas varias que... que molan, ¿no? Me parece que te queremos con todo el trabajo. Muchas gracias. Agony, si me lo lees... Si me lo lees... Me muero. ¿Y qué más? Hola, Agony, desde Perú. Uy, un besito a Perú. Que... A ver, se supone que yo... Esto que queda aquí, no. Pero yo... En octubre... Yo en octubre me iba a ir a México. Pero... Pero como estaré en tu cara me llora, pues no voy a poder ir a México porque obviamente no me da tiempo de ir y volver. Es como que... Entonces me da mucha rabia. ¡Pablo! ¡Qué ganas de verte! Que... Que nada, avisa si... Si te coincide algún concierto algún día y me escribes tú, ¿sabes? Y te traigo. Que... Que eso que en octubre iba a ir a... Iba a ir a México pero como tengo el programa pues no me da tiempo. Pero... En cuanto acabe el programa voy a ir. Y... Y me presentaré al fin allá. A ver si Manu Jalil que estuve con él aquí hace poco en Madrid me acoge. Y... Manu Jalil es un productor maravilloso. Pero increíble, de verdad. Trabaja con artistas brutales como por ejemplo Mon Laferte que es un artista que yo admiro muchísimo. Y... Es muy guay. Aprendí mucho con él el tiempo que estuve aquí y nos hablamos mucho y es maravilloso, la verdad. Y como persona... Es genial. Yo feliz de conocer gente tan bonita y tan auténtica. Porque a mí a veces me cuesta como mucho conocer a gente y la verdad que haberlo conocido a él fue un regalo. Ojalá te encuentres con Dalú. Pues claro, se mueve para allá. Yo me... Bueno, quiero conocer a todos los artistas de México, ¿no? Como a Dalú a Mon Laferte me encantaría conocerla. Y... Y a mucho más. ¿Te gustaría trabajar con él? Por supuesto. Por supuesto. A ver si... Si cae algo. Quizás caiga algo. ¿Qué tal llevas? ¿Qué tal llevas? Que te quedaras sin barba en tu cara muscular. Muy bien. Dale. Me estás llamando feo. A mí no me vale la pena pero bueno. No compio tanto, ¿no? Chupite, ¿qué ves que se toca el pelo? Chupite. Vale, pero en tu cara me suena no te tocan los risos. Hombre, pues. Algo se va a tocar. ¿Saben que hace poco me quería... Ah, bueno, lo puse en una story que me quería rapar. Yo no llevo vino de la barba. Ah, qué exagerado. Borracho estoy. Joder, tengo que recono... Tengo que decir que cuando iba a hacer el... Llevo mucho tiempo pensando en hacer un directo, ¿vale? Pero cada vez que le voy a dar el botón de... Pero es que no saben la cantidad de veces que me preparo en casa y digo, venga ya. Hago un directo. Pero cada vez que voy a pulser el botón de hacer un directo me da pánico. Pero te lo juro, un pánico, pero terror. Un rollo de... Pero es que yo ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a contar? Luego, hoy lo hice porque dije, mira, acabo de terminar el ensayo y quiero hablar con ellos. Y... Y lo hice y sin pensarlo. Y al final no he parado a hablar. Pero... Pero sí, me lo pienso mucho en las cosas y no debería. Madre mía, están teniendo una reunión por un grupo de WhatsApp y me la estoy gozando toda. Agonay de mujer me muero. Pues bellísima. Bellísima. ¿Cuándo por Lanzarote? ¡Wow! Justo este verano me quería ir a Lanzarote pero de retiro a... a seguir componiendo. Me habían propuesto irme en un piso solo sin teléfono móvil sin nadie solo completamente en un piso en la playa y... y haciendo música. Pero al final hubo tanto curro y hay tanto curro que no me lo puedo permitir. Pero lo haré. ¿Qué dicen? Estoy cocinando que rico. ¿Qué estás preparando? ¿Algún día vendrán a Toledo? Sí, me invitan yo hoy por supuesto. ¿Qué tal su sobre? ¡Wow! Eso es algo que a mí me da mucha pena porque yo pues cuando empiece Tu Cara que voy a estar cuando Tu Cara me suena componiendo el próximo disco o lo que venga con la gira y con todo pues voy a estar fuera de casa muchos meses y cuando vuelva es que esa niña ya va a caminar claro es que cuando vuelva ya esa niña va a estar corriendo y me va a decir ¿Tú quién cómo eres? Esa niña crece por día y es maravillosa y se ríe tanto y... Chicos, vamos. Y cuando las veces que la he dormido así en mis brazos así es como lo más bonito del mundo. Igualmente no quiero chiquillos yo no quiero eso y no porque no me gusten porque me gustan mucho sino que por poder no puedo ni tener una mascota como para tener una... Ah, si me cuesta cuidarme a mí mismo que yo de veces digo Dios mío se me va a la cabeza pero bueno la vida está siendo bonita la verdad pero no es el caso ¿Qué me dicen? Eso lo dice a ver hola eres cantante o eres cantante no sé qué ella se va a criar conmigo y con mi trabajo y todo esto y ojalá le guste la música y se quiera venir mucho conmigo de concierto y por el mundo si le gusta viajar y yo he encantado yo he encantado de llevarme a alguien conmigo bueno si los padres me viajan claro bueno durante el año no pero en verano en verano sí algún viaje seguro que era además mire yo tengo excusa para ir a Disney pero cuando alguien me diga es que era muy grande para ir a Disney ahora tengo una ahora tengo una sobriñada que llevar claro que le va a gustar que va se va a criar escuchándote qué fantasía ya lo hace ¿no? yo cada vez que la duermo me pongo así a cantarle bajito muy chiquitito aunque yo sea un gritón también sé cantar bajito y dulce saludos de Paraguay un besito oye espera un momento Néstor que tengo una cena ¿cómo? que tengo una cena venga vamos vamos pues nos vamos que tengo una cena voy a cenar eh ay hoy recibí un par de paquetes muy guay para la gira estoy muy contento eh el vestuario es una pasada ya les enseñaré y les contaré quién es el diseñador eh que diseñó la ropa para para el Libertad Tour y me llevaron me llegaron unas botas maravillosas de una marca increíble que que estamos colaborando para esta gira también y me llevó un artilugio eh que vamos a usar en la gira que es brutal ya les contaré soy muy como muy enigmático dejándolo todo en el aire siempre pero pero ya lo entenderán y justo mira la noche iba por la calle y yo que iba el super a comprar y estaba pensando muchas veces cuando cuando creo música o creo algo eh me suelen decir bueno hazlo sencillito porque al final la gente no es tan lista no sé qué y a mí me parece el mayor error del mundo eh creer que el público es tonto pero nada nada ya preciosa que ganas de verte mmm que muchas ganas de verte esta canaria que canta como nadie vamos yo me crié escuchándola me crié bueno crecí escuchándola me acuerdo la primera vez que la escuché esa chica haciendo sus whistle ahí arriba era como uff fue una inspiración y y tengo que decir que hay algo dentro de mí cuando canto que es muy de ella y eso me hace muy feliz a mí cuando me dicen que me parezco a algún artista la verdad que lejos de de enfadarme o de molestarme al contrario me enorgullece porque al final la vida es así ¿no? y la inspiración es así y que al final somos quien somos por lo que por lo que por lo que mamamos de pequeños ¿no? como se dice código de descuento para el miércoles les habrán sorpresas tipo un dúo con Nia o algo así sería una fantasía ¡no! no tengo nada preparado con ninguno de mis compañeros pero sí me llevo Alex un cantante increíble me llevo una banda maravillosa unos artistas increíbles bueno no son tan buenos pero se quieren presentar venga que vayan pasando bueno a García ya lo conoce a la luz ¿pero qué es esto? ah una llamada un directo una llamada joder no sé qué hola ¿qué tal chicos? ¿cómo estáis? y chicas nos vemos prontito pero esto tiene un filtro o algo ¿no? me pasa algo en la cara pero no lo digas ay perdón somos así bueno a García lo conocen de libertad un viaje íntimo a Pablo hola yo soy el batería y motorista también muy bien muy bonito Tony guitarrista y Rob Star el grupo el que maneja el móvil yo soy Carlos y también fan de los chupachups bajista y fan de los chupachups perfecto y yo soy Agone el grito así que nada nos vemos el miércoles y nada que nos espero mucho nos vemos chao chao